Bien, en este caso nos plantean una mujer de 39 años, dos partos, un aborto, una interrupción legal del embarazo. Hay gente que pone ILE y otros interrupción voluntaria del embarazo. Fumadora, de acuerdo, dato importante para la patología ulo-cervical, a ver qué nos cuentan. Bueno, hoy se ha realizado en su centro de salud por cribado una citología. Hay muchos centros donde esto lo hacen las matronas, de acuerdo, y nos la remiten por el diagnóstico de un L-sil citológico. Citológico, de acuerdo, por tanto fumadora, 39 años, le ha hecho una citología L-sil. ¿Qué tenemos que hacer ante una citología alterada? Pues confirmar si hay una lesión más importante, por tanto L-sil o H-sil, colposcopia y eventual biopsia. La mayoría de los L-sil no tienen mayor trascendencia, de acuerdo, la mayoría son lesiones inflamatorias transitorias que se curan, pero aquí en este caso lo hemos aderezado un poquito más, lógicamente, para que el caso tenga más historia. Por tanto, L-sil, citológico, miro y biopsio, a ver si tiene alguna lesión histológica, de acuerdo. Vale, en la colposcopia vemos una lesión que se biopsia y el resultado ha sido de lesión de alto grado. Ahora ya tenemos una lesión histológica de H-sil, de acuerdo, por tanto, ahora sí que tiene una lesión, de acuerdo, al principio tiene una sospecha citológica, ahora hemos confirmado que tiene una lesión de alto grado asociada a un HPV-16. Es decir, por tanto, tenemos el HPV más oncogénico, el que más riesgo tiene de desarrollar un cáncer de cervix y además tiene una lesión con alta probabilidad de progresar hacia un verdadero carcinoma infiltrante. ¿Qué es lo que hacemos, por tanto? Pues una conización. ¿Qué nos va a permitir la conización? Quitar un trozo, un cono del cuello del útero. ¿Qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir confirmar que simplemente tiene un H-sil, ya está, una lesión previa, precursora de un carcinoma de cervix, y lógicamente evitar que progrese un cáncer de cervix. Eso es lo que pretende la conización, de acuerdo. Hemos ido citología, biopsia, con colposcopia, conización. Quitamos un cono del útero. ¿Qué ocurre? Que al quitar el cono del útero, lo que nos encontramos es que ya no solo es que tenga un H-sil, sino que verdaderamente en el espesor de esa lesión tiene un verdadero carcinoma de cervix. Muy pequeñito, de acuerdo, pero tiene un verdadero carcinoma epidermoide de 2,5 milímetros en profundidad y 4 milímetros en extensión de superficie. G2 y sin infiltración, sin afectación del espacio linfobascular. Por tanto, ¿qué estadio es? Pues es un estadio 1A1. Recuerda que los estadios 1A son microscópicos, de acuerdo, ¿vale? Y dentro de ellos tenemos el 1A1 y el 1A2. El 1A1, recuerda que en profundidad menor de 3 milímetros y en extensión menor de 7 milímetros, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos una mujer con un carcinoma muy pequeñito, ¿de acuerdo? Con 39 años, con hijos, ¿vale? Y a ver qué nos plantean. Recuerda que el cáncer de cervix es en el grupo etario, es decir, en el grupo de mujeres entre 15 y 44 años, se posiciona en el segundo, después de la mama, ¿de acuerdo? Por tanto, en mujeres jóvenes, los cánceres ginecológicos están la mama y el cervix, ¿vale? Recuerda que la variedad más frecuente es el carcinoma escamoso, con la variedad no queratinizante, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues un porcentaje muy elevado de ellos son tumores moderadamente diferenciados, como acabamos de ver. Bueno, esto es un poco de epidemiología que ya sabes. Bien, tenemos una señora con un cáncer de cervix muy pequeñito. Y, lógicamente, tenemos que saber si es quirúrgico o no es quirúrgico. Por tanto, recuerda que cuando tenemos ya esa biopsia que nos confirma el cáncer de cervix, exploración física, ¿para qué? Para ver el... ya lo deberíamos haber hecho antes, pero vamos, como lo hemos diagnosticado ahora, ¿vale? Para ver el tamaño de la lesión clínico y a la exploración, para ver si afecta a los parametrios, porque cuando la lesión es mayor de 4 centímetros o afecta al parametrio, pues son lesiones inoperables, ¿de acuerdo? Y, por tanto, bueno, no son quirúrgicas, lógicamente. Y, por tanto, completamos la exploración clínica con reso, ¿de acuerdo? La reso es imprescindible para complementar a la exploración en la estadificación del cáncer de cervix. Y lo que peor nos dé, pues es de lo que nos fiamos, ¿de acuerdo? Hay veces que con la exploración ya vemos francamente que el parametrio está afectado, pues si lo vemos por reso, mejor. A lo mejor por la exploración dudamos y con la reso sí que vemos cómo se mete en el parametrio, ¿de acuerdo? Pues eso nos permite diferenciar qué paciente es quirúrgica de la que no es quirúrgica. Para aliar un poquito más el caso y complementar un poco más el caso, esto es raro que esto parezca, pero bueno, para aliarlo un poquito más, pues al explorarlo tocamos una masa anexial derecha. Por tanto, lo que pedimos es una ecoginecológica. Y en la ecoginecológica nos encontramos esta imagen. Esta imagen es muy característica de una lesión que conocemos como es un quiste de hermoide, ¿vale? Tampoco, yo no creo que estos lo pusieran, ¿vale? Porque es un poquito más difícil de diagnosticar. Pero en definitivo vemos este quiste en alejo derecho, ¿de acuerdo? Con un contenido muy denso, ¿vale? Contenido muy denso. Y fijaos aquí como un polo más sólido, muchísimo más blanco, ¿vale? Más denso. Esto es una lesión de anejo derecho, ¿de acuerdo? Y este es un quiste de hermoide, ¿vale? Solamente para que lo sepas, por ponerte un poquito de iconografía. Por tanto, tenemos un cáncer de cervix muy pequeñito, estadio 1A1, ¿vale? Con un quiste en el ovario derecho, ¿de acuerdo? Creo que era derecho, sí. Sí, derecho, ¿vale? Por tanto, diagnóstico diferencial de esa masa anexial. Como ves, ese contenido muy denso con un polo sólido ahí en su interior. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto ya sabéis que tiene grasa, pelo, dientes, ¿de acuerdo? Esos son los quistes de hermoides. A diferencia de, fijaos, esto es un quiste completamente simple, ¿vale? Es un quiste completamente anecoico del ovario, ¿vale? En este caso son 5 centímetros. Nada dentro, anecoico. Un quiste simple, ¿de acuerdo? O una persistencia folicular o un quiste simple, sin más, ¿vale? Este es el típico endometrioma que os he puesto un montón de veces, pero el endometrioma es como muy homogéneo y con un fino punteado en su interior, ¿vale? Que expresa la sangre. Sí que es cierto que se parece un poquito a la grasa esa que vemos en la eco. ¿De acuerdo? Con la eco como estamos moviendo, pues es un poquito más fácil de... Esto es un único corte, como te puedes imaginar, ¿vale? Esto es una lesión mucinosa, ¿de acuerdo? Muy grande, en esto crean 10 o 12 centímetros, ¿vale? Con múltiples cámaras en su interior, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y anecoica en su interior, ¿vale? Bueno, pues por poner un quiste de hermoide parecido para que lo vierais en eco. Por tanto, tenemos una señora joven y recordad que tenemos que diferenciar qué paciente es quirúrgica de aquella paciente que no es quirúrgica. En este caso, criterios de tratamiento quirúrgico, una lesión menor o igual de 4 centímetros, limitado a la vagina y a la cervix. A la cervix no he tenido posibilidad de poner la reso, ¿vale? Y en la reso ya os digo que no había sospecha de afectación axila e ganglionar. Por tanto, cumple criterios para tratamiento quirúrgico. ¿Y qué nos han puesto casi siempre en el MIR? Nos han puesto una lesión súper pequeña, rollo eso, ¿vale? En una mujer con deseos genésicos y sin infiltración del espacio linfovascular. ¿Para qué? Para que hagáis una aconización. Es decir, con la aconización estaría curada. Vamos a revisar un poquito esto del tratamiento. Esto es demasiado exhaustivo. Yo no creo que nos metiera una cosa así. Pero para que os hagáis una idea del manejo quirúrgico. Me queda, lo que me parece importante es, ¿es quirúrgica o no es quirúrgica? Si no es quirúrgica, radioquimio, ¿vale? En este caso es quirúrgica. Y como veis, vamos a analizar. Lo que os han puesto a vosotros siempre es un 1 a 1. No os lo han dicho, pero os lo deberían decir sin invasión del espacio linfovascular. Para que contestéis conización. Tenéis varias preguntas en el Mirasí. En este caso, si la mujer ya no quiere tener más hijos, tiene 39 años, pues o conización o histerectomía simple. Bueno, pues en este caso lo que se decidió fue una histerectomía total. Y ahora veremos qué haremos con el ovario del quiste de hermoide. Bien, para avanzar un poquito, por si acaso, recordad que en estos estadios iniciales, en el caso de que haya afectación linfovascular, recordad que sí que tenemos que hacer estudio ganglionar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y como veis, mira, a partir del estudio, del estadio 1 a 2, ¿vale? Esto es como para recordarlo lo del estadio del cáncer de cervix para el final cuando estudiéis, ¿vale? Pues tenemos que hacer estudio ganglionar. Por tanto, repito, lo que os han puesto siempre, conización. 1 a 1, sin invasión linfovascular, conización. En este caso, con ya 39 años, dos hijos, pues probablemente la paciente lo que decida será una histerectomía. En este caso, uy, me he equivocado, he puesto izquierda, bueno, derecho. Histerectomía total, ¿qué es una histerectomía total? Pues quitar todo el útero. Bueno, he puesto izquierda, bueno, me da igual, derecha, ¿vale? Donde estaba el quiste de hermoide, ¿vale? Y aquí os pongo, esta es una imagen de un quiste de hermoide, ¿vale? En este caso se hizo por la paroscopia, pero veis aquí el contenido ese que veíamos, ese punteado muy denso, que es la grasa, el sebo del quiste de hermoide, ¿vale? Así que, bueno, pues espero que os haya gustado este caso.